En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El pan de muerto es una de las piezas emblemáticas de las ofrendas tradicionales que cada año cobra relevancia los días 1 y 2 de noviembre para rendir culto a los difuntos. Lo utilizan mucho para los altares, las ofrendas, que se acostumbra por aquí mucho en la ribera del lago y pueblos aquí cercanos. El pan de muerto tiene una forma circular que simboliza el ciclo de la vida y la muerte. Al centro, en la parte superior, aparece un círculo. El pan de muerto representa el cráneo y las cuatro canillas, los huesos y las lágrimas derramadas por los que ya se fueron. Lo que pasa es que estas son las canillas. Más o menos como que figuran como la cabecita de, ¿cómo se llama? O sea, esta bolita es como el cráneo más o menos. Y esos son como los huesos. Ya cuando está hecha la masa se bolea, luego se extiende, luego se ponen las canillas y ya luego las cabecitas. Para su elaboración, el pan de muerto se deja reposar 40 minutos y después pasa al horno. Bueno, más que esté un rato aquí para que se, para que infle, pese un ratito, que fermente otro poquito y ya después se mete a 180 grados en el horno. Este pan que data del México prehispánico se lleva a las ofrendas de muertos. Es una fusión de creencias para rendir culto a las ánimas. No más en esa temporada es cuando se hace puro pan de este de muerto. Como ocurrió con tantas otras tradiciones, los antiguos mexicanos disfrazaron esta costumbre y comenzaron a elaborar un pan con forma de corazón y azúcar pintada de rojo. Hoy una amalgama de levadura, harina, trigo, huevo y leche dan sabor al exquisito pan de muerto. Con información de redacción, informa Cuasar TV.